Vamos a presentación, y en presentación la ganadora lo es, él es tú 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 tú, Miss Lara Estilo. Vamos a la categoría del traje de baño. ¿Qué gusta de él? ¿Qué gusta de él? Pues déjame decirle que quien ganó fue la de Estilo. Vamos, ahora es la categoría bien fuerte. ¿Cuál es esta categoría? ¡Talento! ¡Talento! Y en esta categoría la ganadora es... ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú Miss Chanel Sancar! ¡Aguanta! Bueno, estamos ahí terminando la categoría del traje de noche. ¡La ganó la fabulosa... ¡Lara! 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 ¡Lara Estilo! ¡Lara! 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 Vamos a la categoría de preguntas y en la categoría de preguntas... ¡Lara! ...la ganadora es... ¿qué mucha creen que ganó... ¡Lara! Vamos... sean sinceras... ¡Lara! 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 Pues la pregunta la ganó... ¡Lara! ¡Lara! fabulosa y talentosa Chaneo Sacaniel vamos a lo de verdad come música de tensión come música de tensión come música de tensión vamos ahora a decir quien es la tercera finalista en la noche de hoy la tercera finalista eres tú eres tú misriana yeah loca, son músculos de dos solo es música de tensión que mala me pone la segunda finalista no eres tú eres tú el Inchalini Wichel inspiradores que tienen que grabar a ver, vamos a pedir a tantos chicas que pasen al frente que pasen al frente que pasen al frente que el aplauso bien ¡hállate a ustedes! vamos a decir que es la primera finalista recordando como siempre que de la red no pueden cumplir sus responsabilidades la primera finalista automáticamente automáticamente corren la primera finalista lo es lo es lo es chaleza gallina chaleza gallina el Inchalini Wichel el Inchalini Wichel el Inchalini Wichel la más famosa y la más el Inchalini Wichel el Inchalini Wichel el Inchalini Wichel lo vemos todos los sábados el Inchalini Wichel lo hacen ustedes noche de gente tal en costa y nueva todos los miércoles el Perreo la costa mala conmigo el Camino 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 buenísimo aplauso nuevamente para todas las chicas y para nuestra nueva reina la fabulosa Lara Escribete muy bien que nos fuimos del Camino ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!